...con nuestro analista Graciano Palomo. Don Graciano, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier, y la compañía. Bueno, da la impresión de que Pedro Sánchez ha conseguido finalmente su anhelada fotografía con el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Pues sí, la verdad. Y no sé si sabe usted a quién se lo debe, porque no hay ni una sola letra escrita sobre eso, ni, por supuesto, Radio Televisión Española. Se lo debe a Mariano Rajoy. ¿Y por qué lo digo? Porque la cumbre de la Nato, que se está celebrando ya en Madrid, se acordó el 8 de enero del 2018. A la sazón, siendo presidente don Mariano Rajoy Bray, y a la sazón, siendo ministra de la Cosa, es decir, de Defensa, doña María Dolores Cospeda. Pero, en fin, ha conseguido su primer objetivo, y el segundo objetivo no es tanto el flanco sur, ni Ceuta y Melilla, sino que los españoles crean que Sánchez es la retera a nivel internacional. Y dicho eso, ¿qué le parece a usted, mi querido amigo? Bueno, yo no sé si Sánchez conseguirá que los españoles crean que él es la repera. Lo que sí sé es que, efectivamente, a nuestro país sí le interesa mucho el tema del flanco sur, puesto que una declaración explícita acerca de la protección a Ceuta y Melilla sería más que bienvenida, por mucho que el gobierno diga que apelar al artículo 5 del Tratado de Washington ya garantiza la protección de nuestros territorios. Pero mucho me temo que eso no se va a abordar en esta cumbre. Ni Stoltenberg ni Biden me han parecido interesados en abordar ese asunto. ¿No le parece? Pero con toda lógica. Vamos a ver, ¿quién manda en la NATO? O OTAN, en español. Estados Unidos. ¿Quién es el principal e histórico aliado en el norte de África de Estados Unidos? Los Marruecos. ¿Y va a hacerle un corte de mangas a Rabat el señor Biden, que ha salido con el rabo entre las piernas del sitio donde estaban, de Afganistán y de todos estos sitios? Pues no. En definitiva, si se hiciera esa mención, quedaba claro que la soberanía de las dos ciudades es española. Y por ahí no pasa el Mohamed. Es imposible que pase porque va en el ADN. Entonces esa es la cuestión. Otra cosa son los corifeos incensarios permanentes y perfumados del señor Sánchez, que además tienen muchos sitios donde perfumar, porque no hay televisión que no controlen, ¿no? Salvo esta y alguna más. Y, en fin, esa es la cuestión. Bueno, yo creo que Sánchez le ha venido como dios, con minúscula, esta cumbre en medio de la vorágine interna que está, donde hoy ha pactado de nuevo con Bildu. Nada menos que para investigar los crímenes del franquismo hasta 1983, que llevaba ya un año, un año y pico, don Felipe González Márquez. Sí, pero bueno, no estaban interesados en que irían a otro tipo de posibles crímenes o vaya usted a saber qué cosa, con lo cual hasta el 83 ya le valía, ¿no? No, pero ya lo he dicho con toda intención, ¿no? Es decir, crímenes con Bildu, pactar crímenes con Bildu. Efectivamente. Con un par, con un par. Por eso, que investiguen crímenes del franquismo, incluso eso, hasta el 83. Pero luego, ver cuestiones relacionadas con el Gal, o ver cuestiones de excesiva proximidad con Bildu y los proletarras, no creo que les interese. Bueno, pero usted me llamaba para otra cosa. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de esta cumbre, más allá de que Sánchez se haga perdonar por ser el hermano americano, por el tío Sam, después de tantas afrentas, finalmente se hace perdonar? Y eso sí, conseguir algo más de colaboración con Estados Unidos en materia de justicia, ciberseguridad. ¿Qué se puede esperar de esta cumbre? Bueno, yo distingo entre lo que es el gobierno y el Estado, ¿no? Y España, cosa que no hace el presidente del gobierno, y lo vemos ayer mismo, perpetrando sus garras en el INE, el día anterior en Indra, ya no hay nada que se le... Y encima dice que hay un golpe contra él. Pero ¿qué golpe de los poderosos? Si tienes todo el poder en tus manos, no se te escapa nada ya. El poder ejecutivo, el poder legislativo, más de la mitad del judicial, la fiscalía, Televisión Española, la EFE, la Guardia Civil... Pero bueno, entonces, yo creo que, haciendo esa distinción, yo creo que a España le viene muy bien. Porque, bueno, pues hay, creo que 320 periodistas de los grandes medios norteamericanos y la mayor parte de todo el mundo libre, ¿no? Yo creo que viene bien. Verán que es un país... Bueno, si lo ven, porque tampoco van a tener mucha oportunidad. Pero ya simplemente enseñando el Palacio Real, el señor Biden, que procede de irlandeses, que se morían de hambre, y ver aquí, como hace 450 años, durante 450 años, en el Madrid de los Austrias, se dominó el mundo y se extendió una cultura, pues yo creo que ya eso es positivo. Y económicamente, pues le va a venir muy bien, porque creo que los gastos... El gobierno ha dicho 50, pues vamos a poner 80. Porque estos son así, de gastos que nos va a costar a los contribuyentes españoles este asunto, pero el Madrid, pues oye, es que son 44 delegaciones, no solo a los Estados Unidos, creo que vienen 4.000 o 5.000, ¿no? Por lo tanto, como español, orgulloso de serlo, encantado, de que la cumbre se celebre aquí, que ya tocaba, porque son cuatro décadas ahí. Pero vuelvo a insistir, y yo sé que esto no se va a decir en ningún lado, y no sé por qué no se dice, es que a la cumbre no se la andaba Sánchez. No se lo andaba Sánchez. Hace cuatro años que se la concedieron a España con el mismo secretario general que hay ahora. Efectivamente, fue en 2018, con Rajoy en el gobierno, Cospedal era la ministra de Defensa, y recordemos que ya hubo una cumbre de la OTAN en Madrid, en 1997, siendo presidente del gobierno José María Aznar. En fin, por terminar, don Graciano, ya está a la venta su último libro, Siete días de furia y puñales, ese libro que retrata la crisis del PP con la caída de Pablo Casado y la llegada de Feijó. ¿Qué tal acogida está teniendo? Pues muy bueno, si se ve en Amazon, que no engaña, pues está en número uno. Ahora hay dos versiones, ¿no? La versión Kindle, en esta que llaman, que es digital, que vale menos que un café en el Rich, bastante menos que un café en el Rich, y luego está la de toda la vida, el papel, etcétera. Las dos se han cogido muy bien, la verdad es que las prepublicaciones en los grandes periódicos del mundo, fundamentalmente, y ayer con Susana Griso y su ayuda inestimable, como siempre, don Javier, pues ha ido muy bien, pero bueno, no ha hecho nada más que empezar. Y si se refiere usted a cuáles han sido los inputs, pues mire usted, en este tipo de libros, que yo he hecho muchos, y la mayor como gran acogida, algunos de Exceller, desde 1990, el vuelo del halcón, pues mire usted, siempre ocurre lo mismo. Los que salen porque salen, y los que no salen porque no les citas, y por lo tanto no son nada. Pero en general, muy bien, ayer el señor Raúl del Pozo me dedicó una columna, muy amable y cariñosa y merecida, y agradecido a todos los colegas que se han dignado leer estas páginas. La verdad es que lo he currado mucho. Vamos a ver si Netflix por fin me firma el acuerdo y me puedo ir de vacaciones a Marrakesh. Bueno, pues desearle lo mejor con este libro. Ya sabe usted que este tipo de libros, antiguamente, mucha gente se leía solamente el índice bibliográfico. Buscaba su nombre, miraba la página en la que salía y buscaba eso. Como ahora eso ya no se estila, van a tenerse que tragar el libro entero para saber si salen. Antes iban al VIPS, y ahora ya tampoco hay libros en el VIPS, miraban el índice onomástico, se leían los suyos y lo dejaban. Pero, ah, los editoriales, la gran industria editorial española, la mía es una de las grandes, la esfera de los libros, ya han aprendido. Y hay que retratarse. Yo siempre digo que los que escribimos libros tenemos un doble mérito a los políticos, porque cuando vas a votarles, hasta ahora ha sido gratis votarles, porque te daban la papeleta, el sobre, y hasta correo si lo necesitara. Pero a un escritor de ensayos políticos instantáneos, hay que votarle con 20 euros. Pues nada, recomendamos a nuestros espectadores que se conviertan en electores y voten a Graciano Palomo con 20 euros en este libro fantástico de Siete días de furia y puñales. Don Graciano Palomo. Adiós. Gracias. Muy buenas noches. Adiós. Don Luis Asúa.